Grupos de organizaciones sociales que se oponen a la minería metálica arribaron este lunes a la Corte Constitucional en Quito para solicitar a esta entidad se dé paso a la consulta popular solicitada por el prefecto Yacu Pérez Huartambel sobre las actividades mineras en Azuay. Esta iniciativa será tratada en el Pleno de la Corte este martes a las 9 de la mañana. Por su parte, Pérez Huartambel confirmó que si la Corte Constitucional no da paso a este pedido solicitarán una consulta nacional y una enmienda constitucional para ampliar las áreas en las que está prohibida la minería metálica. Los colectivos de la Azuay dijeron que se mantendrán en vigilia hasta que se dé una resolución en torno a este pedido.